Somos vida nueva, lista para comenzar a amar Vamos a volar juntos hasta la eternidad No me equivoqué, no fue tiempo perdido, no Tengo que luchar por ti Sola y sin ti, ya no es fácil sobrevivir Para poder seguir quiero viajar En tu universo para saber Si aún mi alma divaga en ti Divaga en ti Y ahora estoy aquí hundida en esta triste soledad Vamos, dame tú la fuerza para así poder sanar Me equivoqué, no fue tiempo perdido, no Tengo que luchar por ti Sola y sin ti, ya no es fácil sobrevivir Para poder seguir quiero viajar En tu universo para saber Si aún mi alma divaga en ti Divaga en ti Divaga en ti Divaga en ti Sola y sin ti, ya no es fácil sobrevivir Para poder seguir Para poder seguir quiero viajar Para poder seguir quiero viajar En tu universo para saber Si aún mi alma divaga en ti 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 ¡Gracias!